Tan, 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 señorita Pilar de la Reguera, ¿acepta usted por esposo al señor Álvaro Riverol como su esposo para toda la vida? ¿Puedo pensarlo un poco? ¿Qué manía tienen las mujeres de romper siempre el encanto? Ni tiempo me diste para preguntar si hay alguien que se oponga a la unión de la pareja, Pili. ¿Te imaginas que en ese momento llegan tres chiquillos corriendo y gritando, papi, 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 y atrás de ellos la loca de Emma llorando y gritando, detenga la bola porque ese hombre es mi hijo. Ay, no, por Dios, en ese momento caigo muerta. Bueno, ni hablemos de la horraca esa. Y mejor cuéntame cómo estuvo la cena. Pues estuvo de películas, hermosa, flores, velas, violines, champaña, una cena riquísima, un sueño. ¿Y te besó? Sí, sí me besó. Uy, ¿qué sentiste? Que me ama. Álvaro todavía me ama. Tanto como yo a él. Pero tengo miedo, Paul. Tengo miedo de volverme a ilusionar para nada. No, no dice que Emma está enamorada de él y eso me inquieta, me inquieta mucho. De donde yo vengo se llaman celos. Sí, sí, estoy celosa. Estoy celosa de que ella esté con él todo el día, de que sea joven, de que sea bonita. Vives el exquisito drama de una mujer enamorada. Pensar en el fantasma de la otra. Entiéndolo, amiga. Tu peor rival, no es Emma, eres tú. Deja de cortarte las venas con el filo de la noche y vamos a comer porque me muero de amor. Vamos, bebé. Tocas precioso, tía. Mamá, qué horror hacer compras en estas lluvias. ¡Imposible! Nada como Miami. Estoy bien, gracias, mamá. ¿Y tú? Yo también, Diana. Nada más vengo de pasadita a dejarles esto. Quiero que los usen el día de la exposición. Gracias, Irene, pero no era necesario que nos comprara ropa. Tilly, querida, no te ofendas, güera. Es una forma de agradecerte que te estés haciendo cargo de mi nena. Además, quiero que Diana y tú se vean muy elegantes esa noche. Va a estar la mejor sociedad de México y sobre todo van a estar los socios de tu padre, que seguramente van a preguntar por ti. ¿Ah? Entonces nada más te importa el que dirán y no que me conozcan sus amistades. Pues ve pensando qué les vas a decir, mamá, porque yo no voy a ir. Claro que vas a ir, señorita, si no te estoy pidiendo permiso. Ay, tía, no sacas a cualquiera de sus casillas. Y de una vez te aviso lo que dijo tu padre. En cuanto firme lo de su negocio y yo termine con esta exposición, vamos a decidir tu futuro, ¿me oíste? Así que te puedes ir olvidando de tu mentado reto. Mi futuro se decidió el día que yo salí de la casa. Y ni tú ni mi papá tienen derecho a intervenir en lo que yo haga o deje de hacer en mi vida. Mire, jovencita, si no te acuerdas, todavía eres menor de edad. Y te guste o no te guste, tienes que acatar las decisiones que tenemos. No te mandas sola, Diana. Ya ves, con esta niña no se puede hablar. De inmediato se molesta, se cierra. Porque lo único que hace es desquiciarla. Diana está muy bien mientras no los ve. Ay, no exageres, por dios, tienes para tarde. Y ya se calman las dos. No me pidas que me calme, mamá. Mi papá está faltando su palabra. Tenemos un acuerdo y él lo está rompiendo. Seguramente Domenico no sabe que Diana ya está estudiando. Lo sabe. Perfectamente. ¿Y entonces qué le pasa? ¿Tiene miedo de que le gane el reto? Ay, estás insoportable, Diana. A mí no me preguntes ni me involucres en los problemas con tu padre. Yo no tengo nada que ver. Ojalá te escucharas, mamá. Te darías cuenta de la cantidad de veces que te contradices. No me hables en ese tono, escuincla. Ya te dije que no tengo nada que ver con ese problema. Tienes razón. Tú nunca tienes nada que ver conmigo. Yo no sé a quién de los dos les estorbo más. Y llévate tu vestido porque yo no voy a ir a esa reunión. ¿No entiende que todo lo hacemos por su bien? Eso cuéntaselo a quien no te conozca, Irene. El único bienestar que te interesa es el tuyo. Desde niña fuiste muy egoísta. Eso no es cierto. Yo siempre les ofrecí mi ayuda económica. Y si mi papá no aceptó, es porque, bueno, seguramente no lo necesitaba. No estoy hablando de dinero, sino de afecto, de cariño. Pero nosotras vivimos rodeadas de eso, de muchas atenciones. Fuimos muy felices en Morelia. Por eso no entiendo que como madre no le des lo mismo a tu hija. Ay, son circunstancias diferentes, güera, por Dios. Yo nunca le di problemas a mi papá y a mi mamá. Porque no había razones. Si Diana les da problemas a ustedes, es porque tendrían que preguntarse de quién es la responsabilidad. Los hijos no se educan solos. Ay, Diana es rebelde y no se puede hablar con ella. Bueno, ¿acaso lo han intentado? Los hijos, a los hijos hay que dedicarles tiempo. Escucharlos, apoyarlos, ser sus amigos, quererlos. Y por lo visto ustedes no aman a Diana. Entonces, ¿para qué la tuvieron? ¿Desde cuándo te has vuelto experta en educar hijos, eh, Pilar? Tú no entiendes nada, niña. No tienes idea de lo que estás diciendo. El día que seas madre, entonces hablamos. Lo mismo te digo a ti. Pilar, se te está haciendo costumbre insultarme cada vez que vengo a tu casa. Y no te lo voy a permitir. No tengo ninguna necesidad. Y por si no lo sabes, también hay internados en Estados Unidos. Sobre mi cadáver, Irene. Diana jamás volverá a pisar un internado. No te sientes molesta por la actitud de Irene, pero yo que tú sería más inteligente si tu mamá te pide que vayas a esas exposiciones porque seguramente quiere compartir sus logros contigo. ¿De verdad lo crees, tía? Sí, claro que sí. Claro, si no fuera así, tu mamá no hubiera insistido tanto. Ya van dos veces que viene, la primera para traer la invitación y ahora te trae ese vestido. Me cuesta trabajo creerle. Y más cuando veo cómo te trata. Ay, no, no te confundas y tampoco tomes partido. Irene y yo somos hermanas y nuestra relación no tiene nada que ver contigo. Ella es tu mamá y no se pueden estar peleando todo el tiempo. Ni ella ni mi papá me entienden. Quieren que sea perfecta, que nunca me equivoque, que sea un objeto sin voluntad y sin voz. Y yo no puedo ser así, tía. Está bien, yo no te voy a obligar a ir a donde no quieras. Solamente, pues, piénsalo. Y aunque el reto con tu padre sigue en pie, pues, empieza a limar las perezas con ellos, ¿no? Piénsalo. Adelante, tía, está abierto. Bueno, el otro día Paul me dio esto para ti. Perdóname, no te lo había dado. ¡Está hermoso! Es un diario, jamás había tenido uno. Para la joven más bella que conozco. Besos, Paul. Ay, qué hermoso regalo. Cuando lo veas, dile que le mando muchísimos besos. Claro que sí, se lo diré de tu parte. Y ya me voy para que sigas estudiando. Oye, tía, el otro día dejé al serpentario en tu recámara. Si lo ves, ¿me lo guardas? Sí, sí, ahí lo dejaste. Yo recuerdo que lo recogí. Ya me acordé de dónde lo dejé. Lo puse en el buro. Ahorita te los traigo. No, 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 no te preocupes. Yo luego voy por él. Bueno, voy a estar en el estudio. Tengo que mandar unos correos. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay, Dios. ¿Dónde dejé esos comprobantes? Aquí no están. Parezco mi mamá. No guardo las cosas, las escondo. Dios mío, ¿por qué se me olvida? ¿Dónde están? Ay, aquí están. Sí, aquí están los brazos. Ay. Lloren, lloren, no admiradoras. Nuestro galán ya tiene novia. Ay, Diana. Apenas llegas y ya rompes corazones. Formalizar un compromiso matrimonial nuestra querida subdirectora, Emma Martínez y el distinguido director, Álvaro Riverol. Darán a conocer la fecha de su enlace civil y religioso. Según Emma, está enamorada de mí. Ay, bueno. Eso se ve. Pero tú, ¿qué sientes por ella? Solo afecto. Lo que pasa es que Emma se ha portado muy bien conmigo. Nunca me ha interesado como mujer. ¿Estás seguro, Álvaro? ¿Nunca ha habido nada entre ustedes? Te lo juro. En mi vida nunca ha existido otra mujer que no sea esto. Nunca. Por favor. Confía en mí. Te amo. Yo también te amo. Teniste que confiar en ti y lo hice. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo peor es que te hayas enterado de esta forma. Solo a ti se te pudo ocurrir que Álvaro te fuera fiel en tantos años. Es que no es eso, Paul. No es eso. Lo que me duele es el engaño y la mentira. Y sobre todo con la seguridad que negó que tenía una relación con ella. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan estúpida y tan romántica que creí todo lo que me dijo? Ay, muñeca fea, no empieces a lamentarte. Mejor velo de esta forma. Y qué bueno que te enteraste ahorita y que todavía estás a tiempo. Y no más adelante cuando ya no vas a poder hacer nada. Y acaban de traer esto, señorita Pilar. ¿Dónde quiere que las ponga? Déjelas ahí. ¿En el suelo? Sí. Ahí es donde merecen estar. Gracias, Benito. Permiso. Para la única mujer en mi vida. Con amor, Álvaro. Álvaro. ¿Viga? Te apuesto lo que quieras a qué edad, Álvaro. Bueno. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Y cómo quieres que esté? Perdóname por no haberte llamado. Tuve mucho trabajo. Mira, por eso para disculparme te mandé unas flores. ¿Que no te llegaron? Álvaro, eres un cínico. Eres un cínico. ¿Cómo te atreves a matarme flores si estás comprometido con otra? ¿Quién te lo dijo? Ah, por lo menos no lo niegas. Lo acabo de leer en el periódico de tu preparatoria. Mira, yo te puedo explicar, Pilar. Es que no hay nada que explicar. Me aseguraste que entre esa mujer y tú no había nada. Es que no lo hay. Álvaro, ¿cómo puedes negarlo? Ahí dice claramente que se van a casar. Mira, todo es muy complicado. La historia es larga. Necesito verte, necesito platicar. No tenemos nada de qué hablar. No quiero verte. Te burlaste de mí y eso no te lo voy a perdonar, Álvaro. No te lo voy a perdonar. Esa cara, Pili. Haz de cuenta que ya no volviste a ver a Álvaro y prepárate porque en este momento voy a llamarle a mi amigo Ernesto Torres. No, no, Paul. No. Tal vez no lo entiendas. Pero estoy así no solo por el engaño de Álvaro. Me siento mal porque de pronto me di cuenta de mi soledad. Me aferré como tonta a una ilusión. El tiempo pasó y si no hubiera sido por ti y ahora por Diana estaría... rumiando tu dolor. No, nada de eso, Pili. Aquí está la misa. Gracias, Benito. A la mesa, Juan Bacel. Que las penas con pan son menos y con amigos como yo desaparecen. Siéntate, Pili, por favor, ¿sí? Ay, por favor, Sofía, un cafecito así rápido, rico, ándale. Ay, ándale, ¿me acepta? Sí. Bueno, pero nada más un momento, ya es tarde, no se da para visitas, hija. Hace años que no escuchaba esa melodía. Pásale, pásale. Pásale. Diana, no las escuché entrar. Hace mucho que están aquí. Recién acabamos de llegar y no quisimos interrumpirla. Toca precioso. Qué amables, pero adelante, por favor. Soy Pilar de la Reguera. No lo puedo creer. Pilar de la Reguera. Disculpen, ¿nos conocemos? Claro, Pili. ¿Cómo es que no te acuerdas de una vieja amiga de Morelia? Soy Sofía Rivadeneira. ¡Ay! Sofía, discúlpame. Bueno, estás irreconocible. ¿Quién hubiera imaginado que nos volviéramos a ver después de tanto tiempo? Ay, de verdad, que qué chiquito es el mundo. No lo puedo creer. Te ves muy bien, Pilar. Ay, gracias. Lo mismo digo de ti. Estás guapísima. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que nos vimos? Bueno, la última vez que te vi. ¿Todavía eras novia de Álvaro Riverol? No. 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 -